Chaita ninchis incluyente, ¿ya? Recording in progress. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo, ya no todos. Chaita ninchis excluyente, es solo un grupo. Esto sería en tiempo presente simple. Ahora, hay otras oraciones que lo vamos a ver también, un poquito más complicado ya, ya más completo. Dice, nyoka yachakukani, yachakuk es estudiante, alumno, ya, entonces dice, nyoka yachakukani, yo soy estudiante, también en tiempo presente simple. Nyoka yachakukani, kan yachakukanki, pai yachakuk, aquí ya desaparece la zona, es sobreentendido ya, no lleva ahí, ya. En primera del plural, nyoka yachakukani, 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 ya, la primera ya les he traducido, dice, yo soy estudiante, ya, tú eres estudiante, entonces vamos, ahora, el otro verbo es el verbo vender. Actualmente, llames quechoañol nosotros, venderriway decimos, no, si alguna vez van al mercado dicen venderriway, caserita venderriway, no, eso viene del español, en quechoa mismo, el verbo vender es rankai, ya, entonces aquí dice, nyoka katupi rankani, yo vendo en el mercado, perdón, aquí katu es mercado, estamos utilizando el sufijo pi que el otro día les mencioné, les dije, les dije, el sufijo pi quiere decir el lugar, donde, el adverbio del lugar que quiere decir en, ya, entonces, nyoka katupi rankani quiere decir, yo vendo en el mercado, ya, dice, el sufijo pi quienечica, siござi, nge khan, ka-tu pi rankhan, niokan, jih, hatu pi rankhan, jih, Aquí otro error más Esa es la terminación Las terminaciones en el tiempo presente simple Entonces ahí lo tienen Lo que les expliqué Aquí están de acuerdo a los pronombres Las terminaciones verbales en tiempo presente Tomen en cuenta porque luego de la explicación Voy a pedir que participe la gente Y lo van a leer Quiero escucharles Luego tengo aquí algunos verbos que les voy a dar Tenemos infinidad de verbos en quechua Pero algunos les he sacado Y yo voy a decir con alguno de estos verbos Aquí tenemos varios Quizá algunos de acuerdo a su profesión van a tener Hay hay que excavar Hay hay estirar Hay hay escoger Seleccionar Hay muras y cosechar Quizá algunos son quechua hablantes También puede haber sinónimos De acuerdo a las regiones También no siempre va a ser Porque hay verbos que tienen doble significado O triple Pero depende de la oración que realicemos Apay, llevar, atipay Poder o ganar También es el atipay Vencer quiere decir Después Asi, reír Mezclar Odiar Perder O chinkachi También dicen Chukui Aquí Chukui En el campo En el área rural Utilizan más Chukurikui Sentarse O también Tiai Tiarikui Siéntese por favor ¿No? Chusai Viajar Chonkai Por ejemplo Chonkai Es chupar Pero Puede ser para pastilla O para fruta ¿Ya? Chonkai Después Chumai Escurrir Chaki Secar Kamachi Ordenar Kani O Kani Eso también Es un regionalismo Aquí por Chukisaca Más nosotros Decimos Kani Y por Potosí O Cochabamba Algunos dicen Kani Morder ¿Ya? Kachai Mandar Kuchui Cortar Después Tenemos Kachichai Salar Kuyui Mover Y así Y así sucesivamente Hay diferentes verbos Que les he sacado Kuyui Por ejemplo Silbar ¿No? Kuski Examinar Kuchichai O chichichai También Ensuciar ¿No? Kuchuchai Arrinconar Ordenar Kuyui Envolver Kami Reprender Kanchai Alumbrar Y hay Varios Verbos Que todos Están En Infinitivo Tienen Tienen Hojas De 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 Verbos ¿Ya? Ahora Volviendo A los A la conjugación De Verbos Aquí les hice En tiempo Presente No más Ahora si quiero Convertir En Presente Progresivo Utilizamos El sufijo El sufijo Vamos Haciendo Algo Que se Realiza En el Momento Les digo Presente Progresivo O También Dice Presente Continuo ¿Ya? Presente Progresivo Entonces Aquí Solamente Por ejemplo Si digo Que estoy Utilizando Aquí está El Que les estoy Diciendo Se aumenta Solamente Este Sufijo ¿No? Hay una Diferencia Si yo digo Yo voy A estudiar Ahora Si yo digo Yo estoy Yendo A estudiar Algo Que estoy Realizando En el Momento ¿Ya? Entonces Podemos Conjugar También Han Yachaku 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 Rishanki Igual En Poditos Van a Ir El Sufijo Va a ir El Sufijo Ya ¿Ya? ¿No? A la raíz Del verbo Estoy Colocando El El Sufijo El Ni De acuerdo A la Persona ¿No? ¿No? Pai Yachaku Rishan Ahí lo tienen Ri Es el verbo Ir Ahí estoy Colocando Lo que es Rishan Ahora Puedo Decir En Plural Nyo Can Che Nyo Can Che Yachaku Rishan Che Igual Lito Las Terminaciones Van Las Mismas Ahí Solo Con El Cha Y Esto También Es un Regionalismo Por Cochabamba Por Ejemplo Dicen No Dicen Cha Cha No Más Utilizan Ya Es un Desgaste Lingüístico ¿No? Dicen Por Ejemplo Yachaku Rishan Ku ¿No? Rishan Ku Dicen Ellos Entonces Pero Es el Mismo Ya Esos Son Los Regionalismos Quizá Quizá En Los Trabajos Que Ustedes Realizan Se Encuentran Con Diferentes Personas Entonces Van a Escuchar Y Dicen Pero ¿Por qué Dijo Eso? Entonces Van a Escuchar Hay Muchos Regionalismos ¿No? Yachaku Yachaku Rishan Ki Chih Ahora De acuerdo Este Igual En el Peruano También Otras Tienen También Regionalismos Aquí En Bolivia Nomás Les Decían No Siempre Va a Ser El Sha O El Sa Por Rihai Kuh Rihai Kuh Dicen ¿No? Su Pronunciación Entonces Entonces Ya Uno Se da Cuando Conoce Dice Ah Esta Persona Es De Norte Potosí ¿No? Entonces Ya Se da Cuenta Y Pero Es Un Regionalismo Y Aquí Por Chukisaca Más Es El Sha Que Que Decimos Sha Y Sha Y Y Y Y Y Y Eso Que Puedo Decirles Hasta Aquí Vamos A Ejercitar Quiero Que Particuda O Tal Vez Al Final Va a Ser Las Dudas Pero Con Estes Dos Tiempos Vamos A Trabajar Johnny Puedes Johnny Por Favor Puedes Con Las Personas Quiero Trabajar Quiero Que Que Repitan Quiero Que Me Digan Puedo Yo Johnny Yeah Sí Sí sí, sí, mejor allá Miriam levantó la mano también Jenny ya, Miriam Miriam desapareció a ver, sí hola Miriam Miriam nada sí Reina hola, hola Jenny 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 buenas noches sí, sí acá presenta buenas noches Jenny a ver contigo voy a empezar Jenny ¿cómo está? le estoy diciendo ¿cuál es la la señora? ¿maimanta canki Jenny? no cacani ururumanta provincia chalapata 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 Número vale que su parlás chalapata 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 Señalicen. Señalicen. ¿Ya? ¿Isca y casunapi? Segunda persona. Segunda persona. ¿Y maniwankimanta? ¿Khan nispajeni? ¿Khan ni mua imajeni? ¿Tan rinki, lianka, campi, campi na guasiman? ¿Wale? ¿Puza, chumana, jimani? ¡Ari! ¡Zimay niki! ¡Bervoy, kipapizi nanti! ¡Anjeni! ¡Jeshuapi! ¡Khan! ¡Chay gramatikan niska! ¡Kikillanta! ¡Espanyol pijina! ¡Chay reikun ninjis! ¡Khan! ¡Kampi na guasiman! ¡Lyanka, rinki! ¿Ya, jeni? ¡Khan! ¡Ya, ya, ya! ¡Khan! ¡Khan! ¡Kampi na guasiman! ¡Kampi na guasiman! ¡Lyanka! ¿Cuál es Jenny? ¿Cuál es alguien? 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 Johnny, por favor, a Miriam, Miriam Marisol, a los que están levantando su mano. Bueno, a ver, quiero conversar cuánto no quisiera hacerles participar a todos, pero son demasiado, ¿no? Entonces, unos cuantos ahora y en la otra otros van a participar. A mí me gusta hacer participar, escucharles hasta dónde me han entendido, porque no solamente es dar una clase magistral, porque a mí me gusta trabajar, no trabajo con muchos, yo trabajo con pocos, así todos van participando y sé hasta dónde me comprenden qué errores tienen, ¿no? Pero en este caso no puedo hacerle. Unos cuantos van a participar, por favor, y no se enojen los demás. Habrá oportunidad para conversar con todos ustedes en algún momento, ¿ya? Miriam. Miriam. Sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Miriam, un gusto. Igualmente, licenciada. Qué bonito taller, Lice, muchas gracias. Espero que les guste y les sirva de algo para su medio de trabajo, ¿no, Miriam? Porque el quechua es nuestro idioma nativo de Bolivia, de algunas regiones, pero todos debemos aprender a hablar quechua. El quechua es lindo. Evidentemente, dicen algunos, es un poco complicado su gramática, sí, pero el quechua es dulce, es un idioma dulce, ¿no? Sí, 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 sí. Miriam. El quechua es dulce, profesora, ¿cuántas? El quechua es dulce, es dulce, es dulce, es dulce, es dulce, es dulce. con cualquier pronombre, Miriam. Ya, noca, jantini, mercadoc. Ya, jantinqui, cantata. Suyariuayma, Miriam, mercadoc, resuapi, imaninchista. Ya chanquich, Miriam. Mana, mana. Ya, khaatunin. Ya, ya. Ya, hina kaktin, ni wankin, nyoka, khaatupi. Jantini. Jantini, wale. Chai, gramatikan man hina, nisungman, kheswapi, rimaynin, berbon, khepapi, zinantian. Wale, chai, wakaswankachi tu, ta kheswata parlarisuncha, ya. Hina kaktin, nyoka, khaatupi, jantini. Wale. Wale, wakasitu ta wangma, Miriam. Nyokanche, nispa, chai wangma, askapi. Nyokanche, zantinchis, khatupi. Ya. Nyokanche, khatupi. Khatupi, jantinch. Ya, Miriam. Ima tajan tisungman khatupi. Ima kumati yankhatupi. Antat. Antat. Wale. Ima tawam. Aichata. Wale, aichata. Yachankichu, imaninchistag, berduras. Kheswapi? Mana, lise, mana, yachanichu. Omerkuna, yi? Omerkuna, ya. Nyokanche, khatupi, omerkunapa, jantinchu. Ay, ya. Wale, aichata. Nyokari, yaipu, niyama kongkai, chukeswanchista, yi? Nyokari, china. Nyokari, patsi. Kanta pispatsi, nikki, parla di muasai kimanta, Miriam. A vera, otro, joni, sulma. Ima yinaga. Wale, ya, sulma, mai manta kanki. Kochabamba manta. U kawan, parla risu, ma kochabamba peka, mai kachituta parla rinko. Ari. Mm-hmm. Kochabamba pipunicu, tiya kongki? Ah, provincia chapare, sakaba municipiu. Uh, chapare, piñokap, zesini, tumpata chaparetaka. Ongi gasta, eh? Ari, manchayte, chetakat, ongi. Kochabamba pipunicu, tiya kosa, i cera, i kuse, si. Imi. Kochabamba pipunicu, tiya kachituta, i naga, guabasmi. Ah, wale, sulma, wale. Ayinchariz isi asunki. Wale, kajit, sulma. Ya. Sulma, kuna, piñoga nirizkaiki. U rima iwan, u koturima i, ta, u orasion, ta nirizkaiki. Chaita nirimuanki. Ichit, iskaman. Chusai. Iachan ki imata chusai sulma. Viajar. Viajar, wale. Chusai, el verbo es viajar. Chusai, para todos. Iachusai zi naiwan, u koturima i, ta nirimuai. Amajinachukai sulma. Nogayku, chusariiku, santa cruz, yaktaman. Wale, sulma. Nogayku, santa cruz, yaktaman. Chusariiku, wale, kasha. Chaitpichai, askat, supihoni. Santa cruz, yaktaman. Ah, nisani, si chari. Wale, sulma. U situtawang nirimuanki, sulma. Icha, paikuna. Wajimai, wang, waj, berbo, wale, nisaiki. Icha, kama, jankai. Iachanki, imatan jankai, sulma. Bender, wale. Chai, wang, nirimuai, u situtawang. Paikuna, chai, zunawa. Paikuna, papata, apanku, jankanankupa. Wale, sulma, wale. Kusikuni, allintas, rimarizkairaiku. Allintas, isuchun, surma. Pachi, hawan, parlarizkairaiku. Pachi. Kunan, pipi. Silvia, aguayo. Paiwan, joni, por favor. Paiwan, joni, por favor. Paiwan, joni. Ya, hasta que diga, hasta que charle, joni. A ver. ¿Quiénes? A ver, supongo que la mayoría, o quiénes son, hay alguien de otro país que no sea de Bolivia. Yo quisiera conversar con otras personas. A ver, los cochabambí no saben, los otros. A ver, con Silvia Aguayo primero, ¿ya? No se preocupe, Johnny, aquí estoy. ¿Ya? Buenas noches, Lisa, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, Silvia. A ver, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Y qué es? Buenas noches, Silvia. ¿Qué es? Silvia, ¿es lo que más se hace? No, 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 no. ¿Cómo estás? Silvia, ¿es lo que más se hace? No, sí. ¿Qué es, Silvia? Sí, sí. ¿Cuál es el nombre de las personas que están en la ciudad? Sí, 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 sí. Silvia, Silvia, ¿cuál es la palabra de Israící? 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 apanqui ¿Ari? ¿Ari, Wale, Kacham? Han apanqui, imata apaman ¿Qué llevara? A ver Ujualpa Ya, Wale Han ujualpata apanqui Ya, Han ujualpata apanqui, Raúl Han ujualpata apanqui Wale, Wale, Raúl Pachi para la rimuas haikimanta Pachi, licenciada Ana y mamanta, a ver ¿Quién es más Kanchi? Kanchi Sakaka debe ser Daniel, ¿no? ¿Quién es? Kanchi Sakaka, por favor Alguien pregunta Miku'y Alguien pregunta Dice que es micui, comer. Buenas noches, licenciada. ¿Y Maynaya? ¿Valejllach? Sí, sí. ¿Ari? ¿Ari, licenciada? ¿Kusikuni? ¿Oalejya? ¿Maymanta, kanki? ¿Ari, licenciada? ¿Valejya? ¿Ya? ¿Maymanta, kanki? ¿De dónde eres? Sucreman, su cremante, kanki. ¿Ya está más y kanki? ¿Y más su tiki? ¿Ari? ¿Y más su tiki? ¿David, walej, david? ¿Kais su crepi? ¿Y más su tiki? ¿Licenciada? LICCI? ¿Milio? ¿Valejla, licenciada? ¿Kais su tiki? ¿Kusik? ¿Valej, gualej, damil? ¿Ima, david? ¿Hima pihan liank-ankie, david? Trabajani, mecanikapi. ¿Ya? Mecanikapi, liank-ani. Tenemos el verbo liank-ai, ¿ya? Liank-ai es trabajar. Ya, mecanicapi Llancani, wale David Kunampi, nidimuanki U, oración U, amañait Hamuy Hamuy, zima Iwan Hamuy, venir Ya Ya, wale Nyoqa wasiimanta Sapapakarin Hamuni Ya, nyoqa wasiimanta Sapapakarin Hamuni, wale Chaispilata alicharingi Chanta usitutawan Nidimuai U, usainyaps Ningunia, wata Kawai Kawai David Nyoqa kawani Nimaat kawanki, David Nyoqa kawani teleta Wale, wale Nyoqa teleta kawani David Ya Chaiberbo nisga Kepaman zinantian Nyoqa kawani Nyoqa teleta kawani Wale, David Pachi Azcamalla Azcamalla Unos dositos más Cuanto no quisiera que todos Como dicen Queremos participar Los que no saben En este momento No sé la verdad Quienes saben Y quienes no saben A los que levantan la mano A ellos les estamos haciendo participar Yo también quisiera Hacer participar Verdaderamente A los que no saben ¿No? A los que están empezando de cero A ver, Cristian Cristian, por favor Son muy pocos los varones Que quieren hablar Cristian Cristian García Otra vez Cristian Somachisi, licenciada Ima inalia, Cristian Wale, ya Kusikuni Ma imanta kanki, Cristian Tari jamanta kani, licenciada Tari jamanta Mancha y allinta Parlari munchi, Cristian Ah, arie, licenciada Ya Cristian, khan Ima piyan kakun ki Ma imanta kani, licenciada Estudia jani Yachakushanki Wale Yachakushanki Ima ta Yachakushanki, Cristian Universidad Piachakuhani, licenciada Ari, kuras Yachaiwasipi Ima ta Administración De Empresas Licenciada Wale Administración De Empresas Wale Cristian Wale Wale Kasyan Cristian Ichakunampi Khan Wan Iupai Chai zimai Wanma Nirimuai Uj Oracion ta Cristian Iupai Contar Ni Kanchai Kajeraiki Piachakuiniki Pichaita Apai Kachanki Nio Nio Kha Iupani Wakinkuna Numerosta Ya Nio Kha Wakink Iupai Kunata Iupani Christian Nio Kha Wakink Iupai Kunata Iupani Ya Ya Uxitu Tauan Christian Ux Oracion Tauan Ya Echapiscang Khelkei Khelkei Es Escribir Ya Khelkei Escribir Chaiwan Má Paikuna Khelkenku Sutisninguta Eso es un regionalismo, ¿no? Algunos dicen Otros dicen ¿Cuál es Cristian? Pach, pach Ya Ya Ahora vamos a entrar a los números Ya que Cristian ya me decía que cuenta, ¿no? No se preocupen, vamos a participar todavía Los números vamos a hacer aquí Yupa y Kuna Dice, números es Yupa y Kuna, ¿ya? Aquí tenemos hasta el 10 Yo les voy a decir hasta el 20, uno por uno Luego ustedes van a ir haciendo Les voy a explicar Dice Hasta ahí casi no hay ningún problema Son números sueltos, entonces no hay problema De ahí para allá decimos Depende si el número, la escritura termina en consonante o en vocal Cuando el número termina en consonante Se aumenta la terminación Ni-yuj Ya U-j termina en consonante Y la terminación es ni-yuj Y cuando el número termina en vocal En vocal La terminación es yuj Chunkakinsayu Hasta el 10 Hemos dicho Chunkka De ahí viene Chunkka, chunkka, chunkka Se repite hasta el 19, ¿ya? Vamos repitiendo Chunkka hasta el 19 Ahora para después decimos Chunkka ujni yuj Ya El 12 decimos Chunkka iskaini yuj Y el 13 Chunkka kinsayu Ahí termina en vocal Y la terminación es yuj Así sucesivamente seguimos Yo puedo decir Chunkka tawayu Chunkka pishayu chunca softayo, chunca canchisnio, chunca pusagnio, luego chunca isconnio, eso es el 19. Luego llegamos al 20, 20 es iscaichunca, para ir, el chunca va a seguir yendo hasta el 99, solamente el primero hemos dicho chunca 10, ahora llegamos a iscaichunca, iscaichunca es número 20, 20, ahora para seguir podemos decir chunca, iscaichunca, ugnio, todo lo que hemos hecho, ugnio, iscainio, quinsayo, tawayo, fishayo, softayo, chanchnio, pusagnio, isconnio, todo esto agarramos y volvemos a repetir después de iscaichunca, todo va a ir iscaichunca, iscaichunca hasta el 29, iscaichunca, isconnio, luego va a quinsachunca, que es número 30, igualito, iscaichunca o quinsachunca, ugnio, quinsachunca, iscainio, va hasta el 39, diremos quinsachunca, isconnio, luego viene tawachunca, luego viene de 10 en 10 les digo, dice pishachunca, luego sotachunca, chanchichunca, pusachunca, isconchunca, y 99 es isconchunca, isconnio, luego que vendría a ser el pachach, el 100, ahí tienen pachach, 100, hasta ahí nomás los números, no es difícil, es fácil, lo único que tienen que aprender hasta el número 20 por las terminaciones, como les dije, cuando termina en vocal o en consonante, en vocal o en consonante, es solamente eso que tienen que ver, ahí yupaycuna, eso es nada más con los números, entonces yo puedo ir mostrándoles y decirles, maik atah kai, todo eso, no, la pregunta es maik atah, cuántos, cuánto es, no, entonces yo voy a mostrarles algunos dibujitos y me van a decir qué es lo que ven, les voy a ir mostrando, ya, a ver, Kaita zikunkichis, caipata chaluha, 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 finns, pescado, ya, maera llampis, chaluha, ya, caitata chaluha, chanta, kaiti kalyant, kaiti, kai kuna, zikunusankichis, kai kuna, pili, Pili, pato, pili, chai, pato, nincis, ya, caipican, u, y matasicungis, huaca, chai, esto solamente se quechuiza porque la vaca trajeron los españoles, ya, no es propio de Bolivia, entonces trajeron los españoles, al no poder pronunciar, en vez de decir vaca, ellos dicen huaca, se quechuiza nomás, ya, huaca, chanta caipican, ato, ato, que es zorro, ya, cai, ato, zorro, nincis, ya, ya, tu nanti callanta, caipi, zesinkicis chari, catari, caipata, catari, sutim, ya, catari, cai, u, catari, ya, caipi, zi gucimus haikicis huacituta, caipican, ya, alco, alco, caipi, izkai, alco, caipi, izkai, alco, ya, caipi, callanta, alco, uñitas, alco, uñitas, nizuman, crias, nizhari, caipi, may, caizing, zozokta, zozokta, alco, ya, zozokta, alco, no decimos, en español, seis perros, decimos, no, pero en quechua ya no se dice perros, se dice nomás ya, si decimos el número, entonces solamente el nombre nomás ya se aumenta para decir seis perros, zozokta, alco, O puedo decir hualpa, por ejemplo, hualpa, kay hualpa, hu hualpa, ashka katin, iska hualpa, kinza hualpa, chunka hualpa, solamente en el número se está pluralizando, ya no en el nombre, no es como en español en quechua, ¿ya? Ya, kaita, y chapis zesinkitis, hualpa, rosanta, anka, ya, anka, kay pata, anka su ti, chanta, ñoga, zikuchimus rai kitis, chanta, huachlayat mantayachakusun, ya, kay pata, anka su ti, hu, anka, ya, hu, anka, chanta, kaira, T'ika, ya, t'ika, kaita a instituta ninayangstian, t'ika, t'ika ninayang, flor, pantantzis chay, t'ika nich t'inchis ha, grasa n'ishans, huachda, manaka t'ika adobe ninayayangst, kaya ka t'ika, ya, t'ika, kay pata t'ika su ti, huale, kaiti, 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 zikungungits, Nyaupachisi, lunespi nergaikitis, chaka, chay, hormigas grandes, dikunat, chapareman, chay, pihatu, chas, t'iang, hi, chay, chaka, kay, pi maik, achaka t'akashan, t'ahuasohta, pusach, pusach, chaka, pusach, ni chekitis, ocho hormigas, Ichari, pusach, chaka, wale, kaita, ichapis, zekzinkitis, kaita, pi, zekzink, kaita, kaipata, ninchis, castellanopi, mono, ichari, mono, resuapita, usilu, ya, usilu, ninchis, kaitunata, ya, monos, chay, usilu, sutim, resuapi. Kaiti, kikillant, kaiti, kaiti, kai, kai, uiwa, mana, boli, vantacho, kaita, españa, zuna, apamu, trajeron los españoles, Por eso, igual, la vaca, el caballo, y el burro, se, kechuisan nomás, se dice, urru, urru, ya, manaña, burro, ninchis, mananya, asno, ninchis, perupi, aswan, asno, asno, ninchis, harin, kaita, urru, resuapi, ya, resuanchas, kaya. Kabratapis, ninku, kaurah, ahina, llart, chanta, kaiti, usitutas, ikuritsimus, haikits, kaiti, kankai, uiwa, pahuah, uiwa, isros, ninchis, kaira, anka, 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 águila, ninayam, ya, anka, águila, castellanopi, águila, ninchis, anka, Tal como se pronuncia, se escribe, anka, solamente con k, ya, a, n, k, a, anka, ahina, ya, chanta, kaiti, 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 i, chapis, wakin, xerampi, wala, yamantat, nyo gaiku, kaiti, niku, urpi, ya, paloma, kaiti, nyo gaiku, urpi, kaiti, sukre, llartapi, plaza 25 de maiopi, aska, urpi, tia, paspipis, kikilanta, xina, chai, plaza muri lopi, aska, urpi, tia, urpi, wakin, ninku, kokoli, ya, kaiti, wakin, ninku, kokoli, wakin, tach, urpi, paloma, chai, manta, nin, urpi, mi amor, chai, ninayam, urpi, iki, tu amor, ninku, tia, urpi, litai, mi amorcito, chai, chai, enamorados, unanakus, pakashatinku, ajinataninku, urpi, ya, urpi, litai, mi amorcito, ajinataninku, chai, kaiti, kayantah, kaiti, kuchi, kuchi, cerdo, chancho, chai, kuchi, también dicen kuchi, cuánto no quisiera escucharles a todos, kuchi, también se refieren a las personas, pero a quienes, kuchi, por una parte que les estoy mostrando, es cerdo, ¿no es cierto? pero si yo digo kuchizuna, kaira kuchizuna, dicen kaira kuchikari, otras veces kuchiwarmi, cuando caminan son personas de mal vivir, ¿no? que camina el hombre también con uno y con otro, a eso les dicen kuchizuna, por eso les digo, en quechua es lo lindo para los insultos, para sobrenombres, es tremendo, que muchas veces no tiene traducción al español, ¿no? entonces aquí hay otro que les voy a mostrar kuchikari, kaiti, resinkiz, kuchucha, ratón, kuchari, kuchucha, y cuando es insulto, cuando alguien no le cae, dicen kuchuchahuya, cara de ratón, ¿no? Dicen, coludo como el ratón, ya, ahi na manta paikunanin, caipi, callantah, u, ichapis esinkichis, caiga malku, ya, malku, kondor, ninayan, malku, caipata sudin, kondor, mana Felipe malku, wanyupuña, pasche gan manta, ichari, mana paimantach, mana kakai, uiwa manta, pagadla, xaikichis, malku, kondor, xaikawak, uiwa, ya, ahi na manta kaikunata atinchis, parlarita, kikillantah, kaitikasyan, u, michi, ya, michi, wakintah, ichi, eso es el regionalismo, en algunas regiones dicen michi, en otras dicen michi y otros dicen ichi, que se refieren al gato, ya, esos son regionalismos, eso se puede entender, pero cuando uno lo sabe, no, pero les estoy aclarando, por ahí van algunas regiones y no van a escuchar michi, van a escuchar michi, otros dicen ichi ikiri, y tu gato, no, isi, entonces esos son los regionalismos, es harto para hablar en quechua de muchas cosas, estoy en escuchar, kaiti, kaitaninchis, kia, ya, kia, luna, nyo kaniman kunampi, kia, mozo, kasha, luna, nueva, también kia se refiere al mes, kia, kaya, kia, yang, kia, kia, mayo, kia, kasha, ya, estamos en el mes de mayo, no, estoy hablando ya de esto, no, si digo, miro el el, el cielo, y digo kia, mozo, na, kasha, no, la luna, ya había sido nueva, estamos en luna nueva, ahora si digo, el mes de la madre por el día de la madre entonces así vamos coordinando con todo es árbol o también algunos dicen eso es un regionalismo les estoy mostrando estos porque después vamos a ver con los números vamos a ir viendo y también vamos a ver los adjetivos demostrativos entonces ya están teniendo un vocabulario para poder trabajar quizá no se vea bien en el dibujo pero les estoy traduciendo punku es puerta ya kai punku kai pika yanta ichapis kaita kawarimuichis kai pata helquena manaka helquena su tía puede ser en quechua puede ser lápiz bolígrafo marcador algo que sirve para escribir De eso viene el verbo escribir, que es helkey, ¿ya? Helkey o helkey. Una silla. A esto lo dicen tiana, tiana. O también chukuna, ¿ya? Tiana o chukuna. Viene de eso, tiarikuy, siéntese por favor, en quecho, esa ri es de cortesía, ¿no? Es otro sufijo, tiai, si digo, medio, medio que me estuviera molestando. Aquí ha venido a visitarme, ¿no? Pero si yo digo, yaicurimui, tiarikuy, pase, siéntese por favor, ¿no? Tiarikuy. O puedo decir, chukurikuy, en el campo generalmente no tienen sillas. Entonces te dan un toquito o un cuerrito y te dicen, ¿caes tú, chukurikuyá? Siéntese por favor, te dicen, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ya? ¿Qué más? Hay muchas cosas para aprender. Aquí otra cosita que les voy a mostrar es johui, conejo, ¿ya? Johui, conejo. Y cha pizcaiño, cita conejo, conejo del monte, decimos, ¿no? Johui es en general, conejo. Pero si le aumento, cita johui, ya es conejo del monte. Ahora, cuando hay personas o jóvenes, señoritas, cuando se escapan de callado con sus enamorados, algo, les dicen, cita johui, taji, mirenle a este conejo que se ha escapado, ¿no? En sentido despectivo. Y taji, dicen, mirenle a este que se ha escapado, ¿no? Entonces hay esas cositas que lo vamos a ver. Ahora, aquí sí se ve algo. Me dicen, a este, dicen, es un osito. Jukumari, ¿ya? Jukumari, se llama. Jukumari, oso. Jukumari, ¿ya? Tenemos por el palmar. En chukisaka, por presto, tenemos esos ositos, ¿ya? Jukumari, ¿ya? Eso sería con las cosas, con los objetos, nombre de los animales, ¿ya? Ahora voy a mostrarles, quisiera que participen para decir, y les voy a ir mostrando los números. ¿Cuántos ven? Me van a decir. Es decir... Ya. Joni, por favor, ahora voy a hacer participar. A ver, a otros ya también que no han participado. A ver, Silvia. Janet Ambrosio. Janet Ambrosio. A ver, entonces a otros. Fabiola. A ver, los que no han participado. Sí. Fabiola. Hola, buenas noches. ¿De dónde es Fabiola? Cochabamamanta. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es Fabiola? ¿Qué es Fabiola? ¿Qué es Fabiola? Mike a Warmi, Mike a Kari. ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? Uh, caricito, Kani. Uh, caricito. ¿Sos está oarme? ¿Fabiola? Cari. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cállame. ¿Pachi y Fabiola? a ver Carlos, Carlos, Alejo Carlos, Alejo ya, a ver otro a ver quién Feli, a Chacoyo, a ver a alguien sí, sí, dicen ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es el término? cómo bien le el término No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quinza Cuís, licenciada Ari, vale, Erlan Quinza Cuí, ya Quinza Cuí, Erlan, vale Pachi, Erlan Azcamalla Azcamalla, licenciada Julio Alberto Maite, haricunato, unan Parlechisunt Julio Alberto Chaipichu Cazan, manacho Ay, en chisi, licenciada Imaenaya, Julio Alberto Maimanta, canqui Sucremanta Sucremanta Yasta más Igual Maite, haricunato, unan Julio? Villa Armoniá Ari, Villa Armoniá Igual Albe, Julio Ima, pillan Anki, Julio? Hospital Santa Barbar Barbarapi Ajá, vale Ampina Oasi Santa Barbarapi Vale Julio Maika Ayikipi Tantkiche Julio Ujwarmi Huatacariz Ujwarmi ¿Cuántos varones? ¿Cuántos varones, Julio? Si me dices Huatacariz Esaño Ah, vale Ujari Tawawarmi Iska Ari Cinco Ari Ari Vale Julio Rikuchimos Hayki Kai Maik Atata Rikunki Iska Patitos Imaninki Esu Ais Nuna Cuatro Pili Julio Pili Iskai Pili Chaitaninku Huaki Iskai Pili En sentido Despectivo Cuando tienen Pies Grandes O Azastran Pili Hina Las Achaki Les dice ¿No? Les comparan Con el Pato ¿No? Pili Hina Las Achaki Les dice ¿Cuál es Julio? Pachi Azcamaya Azcamaya Licenciada A ver Azcamaya ¿Con quién Vamos? Berta Álvarez Mamá Berta Berta A ver Berta Allin Isi Berta Imeinaya Guales 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 Berta Maymanta Kanki Berta Sucremanta Kani Sucremanta Guales Maymanta 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 Berta Berta Por el Estadion Patria Estadion Patria Chainer Pia Estadion Patria Chainer Pia Guales Hay Likipi Maymanta Kankich Berta No Entiendo Luis ¿Cuántos Son En Tu Familia Maymanta Es ¿Cuánto? Es de Gionalismo Dicen Hayka Mashka Tiene El Mismo Significado Mayka Hayka Mashka ¿Cuánto? ¿Ya? Mayka Kankiche ¿Cuántos Son? Pizka Berta Pizka Pizka Vale Vale Berta Mayka Warmi Mayka Kari ¿Cuántos Varones ¿Cuántas Mujeres? Um Puxito Kari ¿Cuál Taua Warmis Vale Taua Warmi Vale Berta Huitas Taua Taua Tascasanko, Claudia Verano, Pachi quiere decir gracias, para los que no saben, Pili es pato, ¿ya? Pachi, gracias, Pachi, Pachi decimos gracias, ahora dicen, ¿qué dicen? Yusparasunqui, dicen, ¿no? El quechuañol, yusparasunqui mamay, es admitido también eso. Ahora, el calendario dicen, Pachahuatana, alguien me pregunta, ¿qué se dice calendario en quechua? Pachahuatana, ¿ya? Después, ¿qué me dicen? Ay, siuay, Sarita, buenas noches, dicen, ¿qué significa? Ay, siuay, Sarita, es el nombre de una canción, ¿no? Ay, siuay, Sarita, la verdad no sabría decirle si hay, siuay, Sarita, siuay, bonito, Sarita, es maíz, no sé si estará en quechua o en aymara. Le digo, les voy a investigar, ¿en qué es? Ya, a ver, Pili, ya les dije, Pili es pato, ¿ya? ¿Qué más me preguntan? Ya, a ver, ¿con quién vamos? Claudia, Macedonio, a ver, Macedonio, ¿de dónde es? Tawakuchu es un cuadro, dentro del cuadro se dice Tawakuchu. Iska y Helga, dos o dos marcadores. Para los que no saben, ventana es Tawakuchu, o también dice, sí, ventana dicen Tawakuchu porque antiguamente no era como las ventanas actuales que tenemos, sino era un agujero para que pueda entrar el sol porque sus cuartos muchas veces eran oscuros. Entonces, tenía que tener una ventana a la salida del sol, ¿ya? Por eso dice, o también dicen, a ver, ¿con quién vamos? Ya les dije, Macedonio. Macedonio, ¿de dónde es Macedonio? ¿De dónde es Macedonio? ¿Ne Fueyas? ¿Cuáles, Macedonio? ¿Cuáles, Macedonio? ¿Cuáles, Macedonio? ¿Qué? Se ha cortado Donio no quiere hablar A ver con otro Con Julio Julio Alberto Ah, me dicen Si los verbos, si, en quechua Los verbos siempre van al final De acuerdo a la gramática El orden gramatical El verbo siempre va al final ¿Ya? Julio Alberto, por favor Licenciada Alinchisi, es buenas noches Sí, alguien desde la región Ari, Julio Julio Alberto ¿Cuál es la licenciada? Maymanta, canqui, Julio Eh, sucremanta Sucremanta, vale Vale Maymanta, piti, acunqui, Julio Eh, Villa Armonía ¿Por dónde vive, Julio? Villa Armonía, licenciada Villa Armonía, pi, vale Villa Armonía, pi ¿Y más, pi, en que, Julio? ¿En qué trabaja, Julio? Santa Barbarapí Santa Barbarapí Santa Barbarapí, vale Y mata Y mata Maika Julio, parece que se cortó su internet ¿No? No tiene audio Ya Sí, Liz A ver Tenemos seis minutos Aquí voy a ir respondiendo sus preguntas Por favor, Liz ¿Cómo se dice calendario en quechua? Ya les dije Pachahuatana ¿No? Eh, a ver ¿Qué es Pachainó? Pachi Es gracias Tuta también es noche Sí Tuta o chisi Son sinónimos ¿Ya? Alinchisi es buenas noches O alinchuta También Algunos van a utilizar ¿Ya? Después Tenemos Las prácticas tal vez A ver Podría ser con los que no saben La verdad no sabemos quiénes saben Y quiénes no saben ¿No? Porque son muchos para poder Preguntarles quiénes saben Me gustaría con los que no saben ¿No? Pero puedo hacer nada Tal vez en otro momento Con los que no saben Quisiera conversar Ahora ¿Qué significa mikui? Mikui es comer ¿Ya? Es el verbo comer Ahora ¿Qué significa Hawái? Hawái es ver ¿Ya? Hawái Ver Luego ¿Dónde podemos ver el video de hoy? No sé si estarán grabando Yo ni No lo sé Ahora dice Sin corazón Sin corazón Sin corazón En quechua Dicen Manasongoyuk Dicen ¿No? Manasongoyuk Manakuyakuk A eso Sin corazón Sin piedad Eso se dice Sin corazón Después No sé nada Manayimatayachanichu ¿Ya? Y ahora ¿Cómo se dice Horno? Dicen Kaliwasi Horno Kaliwasi Kaliwasipi Huatiata Chayachinche ¿Ya? Después Pollo Pollo ¿Cómo se dice En quechua? Pollo Es Kanka Huaypa Es mujer Huaypa ¿Ya? Kanka Es el gallo Huaypa Es Gallina Luego ¿Cómo se dice Buenos días? Alin Punchai Alin Punchai También pueden decir Si no quieren Alin Punchai Alin Sukhaya Alin Chisi Hansina Uno solo Para todo el día Sea de día O de noche Hansina El saludo ¿No? Ahora ¿Cómo se dice Por favor? Amahina Chukai Mirimui ¿Ya? Amahina Chukai No seas así ¿Ya? Más o menos Las clases Son cada día No Es lunes Miércoles Y viernes ¿Qué significa Zapanhuisa? Zapanhuisa Es a la persona Que se lo come Solito Sin invitar a nadie ¿No? Zapanhuisa Después Zapo Jampatu Zapo Decimos Jampatu En quechua ¿Ya? Zapanhuisa ¿Cómo se dice? Bañera Bañera No No tenían En que Los quechua Es bañera Lo único que tenían Que decían Guatea Hecho de Madera ¿Ya? Tipo bañera ¿Qué sé? A ver ¿Cómo puedo decir Póngase su barbijo Por favor Barbijo Churacui O no me acuerdo Pero barbijo Churacui Ponerse es Churacui ¿Ya? Después ¿Cómo se dice? Mi amor Dicen Aquí están Los enamorados ¿No? Chunkitui Que es más bonito Chunkitui Munas Getai ¿Ya? Pueden decir Munas Getai Chunkitui Mi amor Mi amorcito ¿Cómo se dice? Plantitas Sacha Es Chuchu y Sacha Plantitas Ahora dicen Sachitas Eso ya está mezclado Con el castellano Ahora ¿Qué dice? ¿Qué significa Disculpe? Disculpe ¿Ya? Disculpe Perdón Se dice Si yo les digo Disculpen Perdonen Por haber llegado Tarde Por haberme Retrasado A eso se refiere Fespichihuay Hermano En Quechua Es muy diferente Para Entre mujeres Se dice Ñaña Entre mujeres Y entre varones Huauque Huauque Es hermano O amigo ¿Cómo se pronuncia? Chaca Chaca Hormiga grande Chaca El primer día Les hice ver La escritura Chaca Es C Doble H K A Chaca C H H H A K A Chaca La hormiga grande ¿No? ¿Cómo se dice Prima? Se dice Yahuarmasi ¿Ya? Yahuarmasi O Yahuarmasi Eso es Un regionalismo Ya es hora Pachaca Ya tienen sueño ¿No? Ya tienen hambre Algunos Por eso me están preguntando ¿Cómo se dice Han? Sager Pariwan Sager es dejar ¿Ya? ¿Cómo se dice Mujer embarazada? Dicen Onkoska O pueden decir Usuri ¿Ya? Usuri Ahora ¿Qué más me dice? Añuku Gracias Silvia Ñuku Es el barbijo Es el barbijo Ñuku Que no me acordaba Gracias Silvia Después Siga nomás Rilla y Puni Ahora si estamos hablando Parla Rilla y Puni ¿Cómo se dice No me molestes? Dicen Amatoria Wai Amagina Wai ¿Ya? ¿Cómo se dice Sueño? Puñuy Puñuy Ativan Tengo sueño Eso sería ¿Qué más? Ahí estuviéramos Terminando Si tienen alguna Aprende